Yo creo que es interesante por el tema del uso de WhatsApp en la educación. Hoy por hoy educación es comunicación. Comunico, comunico y voy cambiando conductas. Son otra teoría que es aplicando el coche de actividad virtual, utilizando canales como el WhatsApp o la plataforma virtual, ir cambiando y haciendo que la gente aprenda cada día más. Primero con cabeza abierta, después dejando que la gente tenga autodeterminación y después induciendo los cambios de conducta a través de un buen mensaje concreto, bien explicitado con su punto y coma, soportando a veces la respuesta de los otros que son a veces agresivas, a veces no tanto, ir cambiando esa conducta en la comunicación que es una competencia para el siglo XXI. Es importante. Ayuda. Vos podés transmitirle a 700 alumnos un mensaje en segundos. Si tenés que hacerlo a través de la radio, tenés que escuchar la radio, el suelo lo llevas encima. Tenés que hacerlo a través de la televisión, tenés que ver la televisión, el suelo lo llevas encima. Tenés que hacerlo presencialmente, necesitas juntarlos a todos en el aula y explicarles las cosas. A través del WhatsApp es inmediato, es instantáneo, satisface todas las necesidades. Todo lo que lleva al mayor comunicación y comprensión, a las buenas relaciones, al buen atendimiento de la gente, me parece importante. Y bueno, algunos tienen sus temores porque se ven expuestos y tienen que atender la demanda de los alumnos. Pero eso no está para eso, está para atender la demanda del alumno. Si vos estás para dar clases, estás para dar clases. Las 24 horas del día. Deja. 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 Gracias por ver el video.